¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo confío en sus servicios y los recomiendo. Todos los tratamientos y procedimientos que tú y tu familia necesitan. Llama y verás la diferencia. Visítanos en Santo Domingo Este, Carretera Mella. Teléfonos y dirección en pantalla. ¡Suscríbete al canal! Ellos nos ayudan a nosotras a perfeccionar. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos son perfeccionistas. Ellos son, mira, son organizados. Son más perfeccionistas que nosotros. Siempre están bien puestas. Porque nosotros somos más, un poquito más, como somos mujeres, más delicados. Nosotros las mujeres somos inteligentes. Por eso es que ellos quieren ser mujeres. Porque somos inteligentes. Como también somos inteligentes aquí en Complementando la Belleza. Porque nos pueden seguir en las redes sociales, claro linda, con Katy Faja Salomé en Twitter. Faja Salomé en Facebook. Y en nuestra página de internet, de risoilu.com. Donde podrán encontrar todo lo actualizado de Faja Salomé, complementando la belleza de todo, mi amor. Así que también tienen la otra página oficial, que es katifajasalomé.com. Donde ahí pueden ver todo lo actualizado de Faja Salomé. La nueva colección de los jeans de Salomé. Ya vienen en mayo. Ya, mía, vamos a tener jeans nuevo. Claro, linda. Bueno, mi amor, como también. Bueno, mi amor, tú lo tienes todo, querida. Como también le voy a decir a todas las personas. Ustedes saben que yo soy terrible. Ayer estaba en el cumpleaños de mi amigo Harry. Harry Ramírez. Óyeme, Ramírez, que estaba compartiendo con muchos amigos y asociados a lo que es su carrera. Óyeme, la goce de un mundo. Estaba Rafa Rosario. Estaba Rafa. Y Rafa es mi compadre. Claro, mi amor, él debió estar allá. Estaba Diomedel. Estaba el Jeffrey Juliana. Hizo un buen espectáculo. Naomi, preciosa. Mi chacán está muy lindo. Esa es la primera salsera. La primera dama salsera de República Dominicana. Atención a ese nombre. Naomi. Ella va a dar mucha agua de qué beber. Como también pasé por el Neyer Club. Yo ayer estaba, mi amor, haciendo un recorrido. Pero no podía quedarme sin pasar por la Venezuela. Porque recuerden que el Neyer Club estaba allá en lo que es el jueves de fronteo. Ayer estaba con el que le dicen chupete. Que canta un, dos, tres. Ese lo bailé. Pome todo esto pa'lante, pa'lante, pa'lante. Yo lo puse todo pa'lante. Ay, mi amor, yo bailé un paquetón. Pa'lante, 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 pa'lante. Claro, mi amor. Estaba ahí con Luis Espinoza y con la gente para Venezuela.com. Esta es la página de diversión de la Venezuela, mi amor. Yo me la gocé un mundo. No, mi amor. Eso fue allá en el Neyer Club. Porque Luis Espinoza estaba a mi lado para que si no se nos pegue. Y recuerden que hoy yo tengo un segmento con Brea Fran casi. Yo gocé. Eso es, mi amor. Mira, con Brea me entré a lo que es su cabina. Ya hicimos lo que es el programa El Radial. ¿Ustedes saben lo que yo lo hice? Pa'lante, pa'lante. Eso era ayer, mira. Yo tenía una risa, pero no importa. Vamos a una pequeña poza comercial. O no, no, no. Mejor vamos con Brea Fran para que vean. Ay, yo tu y no me dejo de darle pa'lante. Muy buenos días, mis amigos de Complementando la Belleza. Estoy aquí con Brea Fran. Aquí en Moltar 104.9. Oye, ustedes verán qué vamos a hacer. Imagínense Brea y yo aquí en cabina. En cabina, disculpa. Dime, Brea, ¿qué tú tienes para el público de las bellezas mías? No, tú sabes que siempre es bueno uno conocer los códigos de las damas y de los caballeros para complementar su belleza. Y nadie mejor, más indicada que tú, Katy, para hablar de las fajas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a chequear qué tenemos aquí en Moltar con Brea Fran. Ahí. Dale. Brea, la gente está muy loca. Qué barrio. Qué barrio. Dice aquí, dice aquí, Brea. Yo uso una faja y me veo muy bien con ella. Ahora no. Ah, dice ella que la faja, tú tienes que estar buena para ponerte faja. No necesariamente. ¿Cómo que no? No, mi amor. Para no aumentar esas libritas de más. Pueden comer y comer y un pico pásaro me resuelve ese pequeño detalle de los chichos que dijo la joven. Y se le ve, se ve bien, bien. 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 Y por ejemplo, yo me entero cuando una mujer tiene una faja. No necesariamente, la de nosotros totalmente no se dan cuenta. Eso es peligroso, eso es peligroso. O sea, yo no sé cuándo una mujer tiene faja y cuándo no. Bueno, quizá por su corto, buena postura, quizá tú y esa mujer está muy buena. Porque por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, yo nunca, yo no he visto a ninguna exponente urbana con faja. ¿Cómo que no? ¡Se ponen! O sea, sin decir, sin decir nombre para... No le importa. Tú sabes que la materialista es una de las consumidoras de corsé de nosotros. Ah, de corsé. ¿Qué es un corsé? Un corsé. Esto está interesante. Esto está interesante porque... Ah, un corsé, pero el corsé va como más para arriba. Sí, es como una prenda de vestir tanto interior como exterior de la fruta. Ah, entonces se pone un corsé. Corsé, corsé lo usaban en los tiempos... En los tiempos de Barlimón. Ah, sí, sí, sí. Las grandes estrellas, incluso las grandes estrellas en las premiaciones siempre usan faja. ¡Ajá! Claro, para verse más delgada. ¡Oh, pero mira qué interesante! Dame un segundito, dame un segundito. Hay faja de corsé y faja de salomé. Mira, salomé es una marca. Ah, una marca. Oh, ya entiendo. Que tiene 52 variedad. Ah, pero espérate, pide eso. Pero espérate, pero espérate. Pero, o sea, las mujeres se ponen... Vamos a actualizar lo que es al público o a lo que es que estoy escuchando. A decirle que estamos aquí en cabina gracias a faja salomé. ¡Ay! Vamos a dar premios a las que te llamen. ¡Ay, ay, 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 ay. Dime una cosa. ¿Dime? ¿Y los hombres son faja? Sí, la verdad, linda. ¿Tú no te atreverías a ponerte una faja salomé? Yo estoy... Sí, me pongo eso. No, porque eso se lo ponen los hombres que tengan... Bueno. O sea, mira, te llevan a la postura. Ah, sí, sí ponen a la derecha. Sí, sí. Hay personas que se ponen de lo que es de la etnia discal. Entonces el médico te la manda a poner. Pero vamos a ponerla. Esto se pone bueno. Quédate ahí. Esto está bueno. De Rixi Look, tu centro de belleza. Somos distribuidores de los productos Bachara, Perté Proline, Fajas Salomé y los Jeans Salomé. Teléfonos y dirección en pantalla. Esa mujer está espectacular. Hola, nena. ¿Cómo están de hermosa? ¿Qué están haciendo? Yo, tres horas de caminadora y una de tonificación. Yo, en cambio, me estoy haciendo unos masajes reductores reales. ¿Y tú? Yo solo uso Fajas Salomé. La original. ¿Fajas Salomé? Las Fajas Salomé moldean y reducen tu cintura varios centímetros. Realzan el busto y el glúteo y corrigen tu postura. Distribuidor autorizado de Rixi Look. Teléfonos 809-594-7780. Y en Santiago, 809-336-2228. Fajas Salomé. La original. Si vives en New York y quieres adquirir nuestros productos de Fajas Salomé, la Greñoa te los ofrece. Nuestras fajas, los jeans, los body control, todo con ella lo puedes adquirir. Llámala y visítala al teléfono y dirección que aparecen en pantalla. Fajas Salomé, la original. Como también si vives en España, allí está Jacqueline Ortiz. Con ella puedes conseguir tus Fajas Salomé. Llámala ahora. Fajas Salomé, la original. Llegaron las Fajas Salomé a Brooklyn. Estamos cada vez más cerca de ti. Tu contacto es Gloria Pérez. Llámala ahora. Fajas Salomé, la original. Ya no hay excusas para adquirir tu Faja en Conérico. Tus contactos son Mabel o Wendy Espinal. Llámala ahora a los teléfonos que aparecen en pantalla. Fajas Salomé, la original. De Rexy Lupto, centro de leyenda. Dice la material. La materialista. La materialista, sí, la material que no ha tenido la oportunidad de usar tu producto. Un producto de Faja Salomé. De Faja, de Faja, sí, Faja Salomé. Pero, pero, pero... Que le mandemos... Ah, y si no, ella dice que, 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 claro, que estaría dispuesta a probarlo, a probarlo, a probarlo, a probarlo en algún momento, eh... Y bueno, pues tendrá que probar más cosas de Faja Salomé, porque ella usa mucho de los corset. Ah, ella usa corset. Pero, claro, ella me lo mira. Pero ella me hace como que no, como que no. No, pues pregúntale a la materialista. Ay. Que si el corset que ella utilizó en los primos Casandras no fue color de 10, y son los corset de Faja Salomé. Ah. Si el vestido rojo que ella se puso cortitito, es Faja Salomé. El blanco que se puso en otra premiación, es corset de Faja Salomé. Ah. Más, también otro corset que le preparó Jorge Díez, que fue jugando como el Rosado Fusio. Ajá. Eso es Faja Salomé. Entonces, sí usa Faja Salomé. Aunque ella tiene un cuerpazo, una. No, no. La utilicé ella, porque uno de los mejores cuerpos es el de ella. Muy buena. Pero es porque se mantiene. Sí, muy bien, muy bien, excelente, excelente, claro que sí. No, ella se ve muy bien. No, y qué bueno, qué bueno. Y Milka se ve muy bien. Sí, no, lo bueno de nuestras exponentes es que tratan de brindar un cuerpo, un bonito cuerpo, además del talento, que es lo más importante que proyecta. Dime una cosa, dime una cosa. Bueno, tengo una llamadita, una llamadita. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Tú usas Faja? Claro, sí. ¿Es verdad? Sí, yo usaba, pero ahora no. Ahora tengo mi cuerpo súper bien. Pero dime una cosa, porque yo me voy por otro lado, por otro lado. ¿Una Faja? Sí, los hombres se dan cuenta que tú la tienes. No, pero yo no. Hay problemas, es un problema. Todo. O sea, y te abrazan. Claro, pero ellos te abrazan. ¿Y qué te dicen, qué te dicen, pero tú? Ya, pero no, mamita, ¿quién? ¡Ay! Faja Salomé, la original. Me quedé con el tiqui, 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 tiqui de anoche. Claro, mi amor. Ay, mi amor. Para adelante, para adelante. No, 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 no. Ya, 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 mi amor. Lo que le voy a dar para adelante es otras cosas. Dales informaciones importantísimas. Claro, mi amor. ¿Dónde pueden conseguir tu Faja Salomé? En The Rising Look, que es el centro autorizado de lo que tienes o lo que hay con Faja Salomé. Estamos aquí en El Millón, en la zona oriental y en Santiago de los Caballeros. Claro, mi amor. Frente a Utesa con el 809-233-9830. Llama ahora mismo al 594-7780 y pide lo que son tus Fajas Salomé. Como también allá mismo pueden conseguir aquí en The Narcissus. The Narcissus, mi amor. Claro, claro. Mira, ay, qué lindo. Si tú tienes tienda, puedes conseguir. ¿Dónde están mis zapatos? Voy para Santiago hoy desde aquí. ¿Cuánto me metes cada vez que te pregunto por los zapatos? Mira, mi amor. Lo pueden conseguir allá en la carretera a Luperón. Allá en donde está Plaza de la Vista en Faja Salomé. Llama ahora mismo al 829-677-4087. Donde pueden conseguir los zapatos porque somos importadores. A ver, a ver. Como también los jeans. Los jeans. ¿Dónde pueden conseguir estos jeans? ¿Dónde más? Mía, busca todos tus jeans porque todo lo que yo tengo lo tienes tú. Es en Milano Fashion. Lo pueden conseguir. Estamos ubicados ahí en la Avenida Venezuela. Llama ahora mismo al 809-413-8773. Así de sencillo con y pues, y pues, mía. Y pues, oye, Katy, me estás mareando. Cada vez que te pregunto y pues, ¿dónde están mis zapatos? Pues, y pues, mi amor. Y pues, nunca llegan los zapatos de Santiago. Pues, y pues, sí puede conseguirme lo que es tu página de internet. Gracias a lo que es Complementando la Belleza y la Belleza es mía. Te la regalan a tu página de internet. Si tú tienes negocio y quieres entrarte a lo que es a la tienda habitual, Llama ahora mismo al señor del Villar al 347-531-7864. Y pues, así de sencillo, bye. Como también pueden conseguir todo allá en Bruno Montesino Chipping. Vamos a traer de todo, señor. Si usted tiene mudanza, si tiene carro, si tiene lo que son las cajas. De todo en Bruno Montesino Chipping. ¡Vladimir!